Seguimos con más informaciones del interior. Una regidora por el municipio de la fronteriza provincia de Dajabón expresó que se le han mentido al país al decir que el mercado fronterizo ha sido cerrado cuando sólo fue movido de lugar. Ramón Medina con los detalles. Vamos a ver. El fronterizo de Dajabón, que había sido suspendido por el presidente de la República para contrarrestar la propagación y el contagio del COVID-19 en esta provincia limítrofe con Haití, ha sido trasladado a la periferia de esas instalaciones y el edificio de aduana. Enfranca violación a las medidas dispuestas por las autoridades. Así lo ha dado a conocer la regidora por el municipio cabecera de esta provincia, Yohannis Reynoso, quien expresó además que las autoridades de aduana, migración y demás cuerpos castrenses le han estado mintiendo al presidente y al país, ya que según esta la actividad comercial en la frontera continúa normal. El decir que nuestro mercado binacional está cerrado, están mintiéndole a la población y por qué no decir al país, porque ese flujo de nacionales haitianos y de dominicanos no se ha paralizado nunca. La comercialización sigue normal. Día tras día tenemos el cómulo de personas reunidas en dicho mercado ejecutando su acción. De manera que parece ser que esta enfermedad es un relajo o que la gente no está teniendo temor de las causas que estamos pasando. En un recorrido realizado este jueves por CDN en las inmediaciones del mercado fronterizo, se pudo contactar que las actividades comerciales se desarrollan con normalidad y el flujo de compradores haitianos es cada vez más frecuente. El presidente de la república, el licenciado Luis Abinader, tiene que saber que se está violando. Se está violando. ¿Por qué se está violando? Porque se está ejecutando el mercado. Solamente lo que se ha prohibido es el local, pero todas las partes laterales están llenas de comerciantes. Se está comercializando y el señor presidente tiene que saber que hay un movimiento en la frontera. Para algunos comerciantes las ventas en las inmediaciones de dicho mercado han estado buenas y para otros las mismas han disminuido debido al cierre de las instalaciones donde normalmente se realiza la actividad comercial. La venta está más o menos regular porque se ha ido pasando algo, pero no es que está buena. La venta ha bajado mucho, muchísimo ha bajado. Estamos negociando para sobrevivir. No sé, con un permiso de aduana, migración, con su macarilla puesta. No, que esto se mejore, que se mejore la cosa porque, como te digo, Dajabón depende del mercado prácticamente. Se espera que para este viernes la cantidad de personas que cruzan la frontera adquirir los diversos productos en el mercado sea aún mayor. En Dajabón, capital de la frontera, para CDN, Ramón Medina.